Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Mobility Summer que organizamos con el Cronista y Apertura. Vamos a estar a lo largo de toda la jornada acercándonos a ustedes desde un sector muy importante de la economía argentina. Vamos a tener más adelante a Carlos Moreno, que iba a ser quien inaugurara este evento, pero con algún delay lo vamos a tener un poquito más adelante. Lo que sí vamos a tener también son muchos invitados a lo largo de la jornada, así que les propongo que nos acompañe y que podamos disfrutar juntos del conocimiento que nos pueden aportar todos ellos en la materia. Hoy, por ejemplo, tengo el gusto de abrir este Mobility Summer con dos invitados especiales. Me refiero a Gastón Esquizano, que es gerente general de BBVA Seguros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también a Mauricio Fernández, que es gerente comercial de marketing de Iturán, Argentina. Muchísimas gracias por estar, Mauricio. Un gusto, muchas gracias. Y la idea es hablar de aliados estratégicos para la seguridad vehicular. hablar, hablamos de empresas de seguros y hablamos de una empresa que nos contribuye a todo el sector, a toda la economía del sector de seguros. Y contanos un poquito, para poner al tanto a todos los que nos están acompañando a través del sitio de internet www.cronista.com, qué hace Iturán y cómo contribuye a la industria del seguro la tarea que realiza día a día. A ver, Iturán básicamente es una empresa de tecnología de origen israelí. Donde nos enfocamos específicamente en la telemática aplicada a la industria automotriz en todos los aspectos. Ya sea desde el punto de vista de algún convenio con algún automotriz. Tenemos de clientes muchas compañías de seguro donde colaboramos desde un recupero vehicular hasta un producto de seguro UVI, que es el seguro basado en el uso, que es mucho más específico y más avanzado. Que permite generarle a las compañías de seguro una ventaja competitiva y un espacio de diferenciación en la industria. Donde hoy está tan en discusión el seguro visto como un commodity y la única variable de diferenciación es el precio. Y termina siendo una guerra de precios. Entonces hoy estamos fuertemente creciendo, sobre todo en productos de seguro basado en el uso. Cuando hablamos de telemática, hablamos de un sistema que ayuda a ubicar satelitalmente en qué lugar se encuentra el vehículo. Sí, la telemática en definitiva es el mix entre telecomunicaciones y la informática. Son básicamente dispositivos que generan determinada información y de acuerdo al uso que la compañía como foco quiera darle a esa información, la transforma en una posibilidad de conocer, inclusive y siendo bien profundamente, hasta el perfil de cada uno de sus asegurados para poder definir un servicio uno a uno. El tema del seguro automotor es algo en el cual BBV ha entrado no hace mucho tiempo. Contanos un poco en qué consiste el seguro que está ofreciendo la compañía en materia de autos y en materia de flotas de autos, que también es algo de lo cual Iturán se ocupa de seguir día a día. Dale. Bueno, a ver, no entramos en un momento ideal ni de la industria, ni del país, ni en el tema de autos, pero es algo que lo veníamos analizando ya, diría, hace 4 o 5 años, de ingresar a la industria automotor. Y en este caso lo que hicimos es una alianza, una alianza con la caja, Grupo General y a nivel en Italia, que es la caja en Argentina, donde tenemos un coaseguro. Un coaseguro significa que nosotros lo que hacemos es, la marca de la póliza son las dos marcas, BBV seguros y la caja, pero nosotros tenemos solamente el 10% del riesgo y el 90% lo tiene la caja. O sea, nosotros, nuestro riesgo es de cada 100 pesos que se aseguran, nosotros cubrimos 10 y 90 los asegura la caja. La política de suscripción es de la caja. ¿Y por qué las dos marcas? Bueno, porque son dos marcas que entendemos son muy fuertes y líderes en lo que hacen. BBVA en el mundo financiero, claramente, con foco ahora en el mundo de los seguros, y la caja como líder dentro de lo que es el tema de seguros de automóviles. ¿Y por qué, digamos, nos focalizamos en esto? Principalmente porque hay una variable estudiada y analizada en Europa, donde los clientes de banco que tienen buen comportamiento financiero, tienen resultados de sinestralidad mejores que el resto. Entonces, el tener un banco atrás, tener información, digamos, muy buena desde el punto de vista de la parte criticia, hace que nuestra política de suscripción sea muy agradable, muy amena y muy lógica para el cliente, y eso se comporta con una sinestralidad menor, por ende, la ecuación edad mejor que el promedio de las carteras habituales. Interesante. En materia de protección de vehículos, pero no solamente de vehículos, sino también de los choferes y las mercaderías que transportan, sobre todo los vehículos de carga, ¿cómo contribuye la tecnología que aportituran a ese momento, a ese momento de protección que tienen cada una de las tres patas importantes de lo que tiene que ver con el transporte? A ver, es muy variado. Cuando hablamos de la protección del patrimonio, del vehículo, por ejemplo, el dispositivo instalado nos permite tener la localización online. Además, la detección, en algún caso, si el dispositivo se encuentra y se arranca o el dispositivo se desconecta de la batería, nos genera una alerta a nuestro centro de comando y control que nos hace tener idea de que puede llegar a estar cometiéndose un siniestro. Entonces, automáticamente, nosotros tenemos toda una red muy bien armada con las fuerzas públicas de seguridad, tenemos la localización del vehículo y nuestro promedio de recupero vehicular ronda entre los 20 y los 25 minutos. También es muy importante para eso contar con la denuncia lo antes posible. Hay dos tipos de modalidades de robo. Cuando hablamos del robo, propiamente dicho, o el hurto, que es cuando vos dejás el vehículo en la vía pública y cuando volvés determinado tiempo después, el vehículo no está. En esos casos es más difícil la recuperación justamente por el transcurso del tiempo sin que nuestra compañía se entere y active el protocolo de recupero. Pero el promedio, cuando nosotros tenemos o una alerta temprana por la batería o una llamada de un denunciante, estamos recuperando los vehículos entre 20 y 30 minutos. Cuando hablamos de la mercadería, nosotros tenemos tecnología que son dispositivos autónomos y de muy pequeño tamaño que le permite al dueño de la mercadería, quien quiere controlar, poder en determinadas cajas o en determinada mercadería poner el dispositivo y a partir de ahí tener un control de la ubicación en tiempo real de cada una de esas cajas o de esa mercadería. Ya cuando vas al cuidado de los choferes o las personas en particular, es un servicio inclusive que puede ser vendido a cualquier persona que tenga un vehículo, tenés soluciones muy simples como un botón de pánico que se utiliza mucho tanto para la distribución de mercadería como para la flota de ejecutivos de las compañías. Y después tenés un servicio nuestro específico que es Iturán Emergencia, que hoy en el mercado somos los únicos que lo tenemos, que te permite detectar un accidente en tiempo real. Justamente lo que reconoce el dispositivo es un impacto de magnitud del vehículo y a partir de ahí nos genera una alarma y un llamado hacia la persona que está en el vehículo. Con obviamente asesores capacitados, se hace un análisis de situación, si fuera un choque, una ruta en Córdoba, nosotros nos contactamos con el vehículo en el caso de que la persona del vehículo nos pueda atender, nos da un análisis de situación y ahí definimos si podemos enviar. Ambulancia, defensa civil, bomberos, policía, en el momento, en el lugar que sea y en el caso de que nosotros no tengamos la posibilidad de comunicarnos con la persona del vehículo o porque está inconsciente, porque fue un choque de mucha gravedad o cualquier situación que sea, el protocolo activa directamente el envío de policía y ambulancia. Entonces, ese es hoy nuestro servicio que mayor percepción tiene. Lamentablemente, para poder usarlo hay que tener un estado de emergencia o de un choque en alguna ruta, pero la realidad es que hoy eso nos ha permitido a nosotros salvar un montón de vidas. Entonces, ahí termina de cerrar el círculo con el cuidado de ya sea choferes o de las personas que vayan, tanto quien maneja como están dentro del vehículo al momento de la colisión o del accidente. Ahora, ¿y tuviste crecimiento de la demanda respecto de lo que has visto en los últimos años? Sí, de hecho, es un servicio que nosotros originalmente estaba pensado para el retail, solamente para el asegurado final o para la persona que tiene un vehículo, pero hemos tenido muy buena recepción por parte de las compañías de seguro y hoy tenemos varias compañías que lo están ofreciendo a su cargo a los asegurados que entran en la modalidad de seguro UBI, por ejemplo. Es como un adicional y una ventaja competitiva que hoy se está ofreciendo en el mercado y hemos tenido muy buena aceptación por parte de nuestros clientes. Bueno, son todos estos servicios adicionales que se suelen ofrecer con los seguros, que en el caso de BBV, ¿qué servicios está proporcionando el cliente? Bueno, un poco lo que decía Mauricio, hoy el tema del precio, independientemente de que haya un problema grave hoy con el precio en la suscripción y todo lo que llevó la pandemia a ser muy ágil, hoy terminás teniendo un problema que toda esa agilidad muchas veces hoy termina dándote que por no hacer las cosas como hay que hacer, desde el punto de vista de las inspecciones y demás, tenés hoy un componente bastante, diría yo, complejo en la parte técnica, por eso las compañías de aseguradoras hoy están teniendo el resultado que están teniendo. Ahí pasa, el primer problema es ese, después están las inflaciones y demás. ¿Qué hicimos nosotros? Porque ahí claramente no hay una diferenciación, más de lo que comenté antes respecto a la sinestralidad de los clientes que están bien bancarizados, es darle al cliente la máxima cobertura desde el punto de vista de las asistencias, asistencias premium, donde ahí lo que estamos dando es kilómetros ilimitados en todo lo que es el tema de grúas, todo lo que es cobertura, digamos, de cubiertas y cristales ilimitados, todo lo que es ilimitado desde el punto de vista de si un cliente necesita también un taxi o todo también ilimitado, ese traslado. Tratamos de dar desde nuestra lógica y nuestra mirada de que sí podemos hacer el mejor de los servicios ahí. El mejor de los servicios me refiero a tratar de dar lo mejor que se pueda dar en el mercado, por ahí hay una gran diferencia. Como nosotros en seguros de auto tenemos una participación chiquita, no nos afecta tanto la sinestralidad que hoy está teniendo, porque tenemos una parte muy chiquita. Sí nos interesa mucho más darle una muy buena cobertura al cliente, por eso lanzamos no solamente en el canal bancario, sino en productores, en brokers, en alianzas, en la web pública, en la web del canal de productores. O sea, hoy tenemos una multiplicidad de ofertas para que todos los canales puedan acceder a esta oferta y tener las mejores coberturas. Estos múltiples canales, hablando de tecnología, me imagino que la tecnología abrió todo este espacio para poder llegar al cliente y al cliente en diferentes puntos del país. Absolutamente. Que al fin y al cabo, voy a ser un chivo espectáculo, pero es el éxito también de las plataformas digitales, como puede ser un mercado libre, donde claramente hoy tienen un volumen de llegar a determinados clientes que con canales tradicionales es imposible. Entonces la tecnología hoy te permite llegar. El gran desafío es, está muy bien llegar, ahora tenés que darle el servicio adecuado a ese cliente que llegaste de alguna forma tecnológica, y que si tiene algún problema tenés que darle el servicio de alguna otra forma para que ese journey total del cliente esté realmente satisfecho al 100%, y no solamente en la parte de cómo ingreso a la compañía, sino también cómo navega en la compañía, especialmente cuando hay un siniestro. ¿Cómo facilitarle todos estos problemas que pueden suceder en la vía pública? Absolutamente. Ahí está el gran punto y el gran desafío, creo yo, de la industria aseguradora, en su todo. Hoy tenemos problemas con las grúas, hoy la industria tiene un grave problema desde el punto de vista que son los mismos proveedores para todas las compañías aseguradoras. Entonces, la diferenciación que podés tener es muy, 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 diría muy pequeña, salvo esto que comenté antes, tratar de abordar con asistencias generales y que eso termine reflejando. Ejemplo de esto es, nosotros implementamos una asistencia en grúas, en Capital Federal hicimos una prueba piloto, donde si el cliente, si la grúa me tarda más de un determinado tiempo, que son 60 minutos, tiene una penalidad la grúa, y esa penalidad económica nosotros se la compensamos al cliente. O sea, ¿por qué? Porque el damnificado acá es el cliente. Y lo que hay que hacer es al cliente, por lo menos, darle una parte del error, si querés llamarlo entre comillas, de las compañías que están atrás de esa cobertura, y compensársela al cliente, al menos proporcionalmente, de una parte de su prima que pagó en el término del mes, que claramente busca un servicio y no se lo dimos. O no cumplimos con ese servicio. Bueno, compensarlo económicamente es uno de los temas que hicimos ahora estos últimos tres meses, y salió bastante bien. Interesante, porque generalmente uno contrata un seguro esperando que no le pase ningún problema, pero el tema de los servicios adicionales termina siendo un valor muy importante a la hora de elegir qué seguro vas a poder contratar. Es así. Desde ese lado va todo creciendo y va todo progresando. Es así. ¿Qué perspectivas tienen para el año que viene? En el caso de la compañía, en el sector de seguros, hablabas de, bueno, no es el mejor año, ¿no? Pero, ¿qué ves hacia adelante? Bueno, a ver, por supuesto, justo viene de la mano de un cambio de gobierno, con lo cual estamos expectantes también de que la Argentina, a pesar que entendemos va a transitar un primer semestre con una alta inflación, eso va a generar hoy el mayor de los problemas, que es la inflación que tenemos en la industria aseguradora. Sumado a eso, no podés compensar con lo financiero, y sumado a eso, el incremento de las primas está muchas veces por debajo de la inflación. Entonces, se hace un combo que la industria de seguro en los últimos dos años fueron los peores balances presentados de los últimos 25, ¿no? Entonces, esa combinación, la foto hoy es mala. Ahora, ¿para adelante? Bueno, entendemos que obviamente va a haber un control de la inflación a partir de julio, agosto, septiembre, el año que viene, eso debería empezar a aminorar hoy los grandes conflictos que tienen las aseguradoras. Nosotros somos optimistas de lo que va a venir, y principalmente lo que buscamos es que las redes sean claras y no nos corran el arco constantemente, ¿no? Porque a veces, por lo menos, si tienen que jugar un partido, jugalo de una forma tal que el arco sepas siempre dónde está y no que constantemente vos tengas la necesidad o la obligación de que te corran el arco. Y eso te torna muy complicado porque nunca tenés las reglas, por lo menos para jugar 90 minutos. O sea, eso es lo único que se pide, o por lo menos de mi mirada, hoy lo que estamos pidiendo, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, ¿no? Cada vez que hay un cambio de gobierno y de pensamiento político pueden empezar estos cambios de reglas. En el caso de Iturán, ¿cuáles son las proyecciones, Mauricio? A ver, nosotros somos una compañía que el hecho de que haya alguna crisis macroeconómica hace que la sinestralidad o el robo de vehículos crezca. Nosotros estamos viendo el último año una tendencia al alza en el índice de robo de vehículos. No creemos que el año que viene sea un año fácil desde ese punto de vista. Esperemos y deseamos que realmente lo puedan solucionar, por lo menos en el mediano plazo, las variables macroeconómicas que nos permitan poder planificar y tener negocios un poco más certeros. Pero la realidad es que nosotros para el año que viene vemos también un incremento de robo de vehículos y nosotros estamos trabajando fuertemente en actualizar la tecnología permanentemente para poder responder de manera más rápida y más eficiente hacia las necesidades del mercado. Pero claramente, como decía Gastón, no vemos un año un poco más simple que este que acabamos de transitar. Por lo que viene comentando el presidente electo, también se van a tomar medidas que van a impactar fuertemente también en la economía, en el ciudadano, en su día a día. Entonces tenemos que estar preparados para competir en un mercado que va a ser cada vez más chico y más complejo. Por lo menos en el 2024. ¿Es la inflación también un factor complicado para ustedes? Sí, la tecnología nuestra viene de afuera. El hecho de tener algunas complicaciones a la hora de importar equipos también hace que nuestra operación se complejice bastante. La inflación es un flagelo que desde el exterior muchas veces necesita muchos puntos de explicación como para poder entender y a partir de ahí definir qué estrategia se va a tomar para los años siguientes. Entonces creo que si logramos por lo menos controlar el índice inflacionario para el año que viene y empezar una tendencia a la baja, creo que vamos a estar todos un poco más tranquilos. Mauricio Gastón, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un placer, gracias. Y ustedes no se vayan porque ya seguimos con más Mobility Sun.